El despeje justito de Rizzo, la perdió, la pelota la tiene el rentista, marca y termina sacando Nacional con Jonathan Rodríguez. Balón que lleva el número 5, la tira por izquierda para Castro, arranca el colombiano, pica por el medio Ramírez, pica por el otro lado. Fagunte, la pelota para Fagunte, se rebaló el defensa, metieron para Castro en el área, el centro está el primero. ¡Gol! Gol de Nacional, el Pumita José Luis Rodríguez, la pelota que jugaron por izquierda entre el colombiano y Fagunte, tiró al centro el colombiano y muy solo por el segundo palo apareció José Luis, el Pumita Rodríguez. Y los jugadores de Nacional, agarrados de las manos, celebran la apertura, Nacional 1, rentista 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una muy buena acción del colombiano Castro que tiró un muy buen centro, primero arrancó la jugada, después cuando se la devolvió Fagundes, tiró un muy buen centro, lo vio solo por el segundo palo al Pumita Rodríguez, le puso la bocha en la cabeza. Y claro, ante un rival cuya única herramienta parecía poder resistir Nacional, ya está ganando en 3 minutos. Y cuando a los hinchas de Nacional les estaba por dar un infarto por ese estaco de Ocampo en el área, terminan festejando de cabeza el Puma Rodríguez, pone el 1 a 0. Reina en la pelota que viene a buscar arriba, contra un costado González, la controla ahora Schwambel, Schwambel toca por un costado, intenta escapar González, terminó perdiendo. Devuelve Fagundes, Fagundes para Ocampo, Ocampo al medio, bien. Toca para el Pumita, el Pumita cruzó la puerta para el colombiano, pica atrás del Lozano, no tiene el colombiano, mete para el Lozano. Lozano en el área, el centro está, ¡gol! 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 De no cierran el colo, empujó la pelota dentro del área chica, después de una gran carrera por izquierda entre Castro y Lozano. Lozano se metió en el área y la cruzó medida para la entrada del colo Ramírez. Y decretar en el segundo, 42 de la primera parte, gana Nacional, 2 a 0 sobre el retista. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. La sensación era esa, que donde Nacional apurara un poquito el partido, conseguía el segundo y efectivamente lo consiguió. Y un cambio de frente, una salida rápida que termina con un cambio de frente y una otra vez muy buena participación. De Castro, habilitando a Lozano, dejándolo en carrera para que desborde y le sirva la pelota al colo, que la empujó casi en la línea. Es mucho Nacional para este Rentistas. Es mucho para el partido, que todavía le quede un tiempo. Está ganando Nacional, 2 a 0. Y abrazos y festejos para el colo Ramírez. Repeto que aprovecha para conversar con Mario Rizzo. Las malas noticias son para Rentistas, porque además del gol quedó sentido su arquero. Machado, que recién ahora se levanta, chocó con el delantero de Nacional. Quedó muy dolorido. Pierde Rentistas, 2 a 0. Rinrin le llama al profesor, pero estoy en Babilón y hoyo. Acomoda Ocampo Nacional, gana 2 a 0. Levanta Ocampo, pelota, cerrada, ¡gol! ¡Gol! Pero si era el Suárez, Luis Suárez se levantó en la entrada del área chica, para buscar la pelota que había levantado Ocampo. Cabeció desviando la trayectoria. Y el balón se terminó metiendo contra el vertical izquierdo, para que la noche sea completa. Luis Alberto Suárez. Nacional 3. ¡Rentista 0! ¡Llegó! ¡Llegó el pizorero! Si no lo sientas, no lo entendés. Ganó, tenía marca arriba, pero fue muy superior a su marca. El intento de marca, en el área chica le cabeceó. Muy cómodo, incluso, reitero, con marca arriba. Y marcó su primer gol en Nacional. Se cayó el estadio, era lo que le faltaba a la noche del tricolor. ¡Olé, olé, olé! ¡Lucho, lucho! Después de 16 años, vuelve a gritar un gol. Luis Suárez en el parque central. Se lo dedicó a Delfina, la hija que está cumpliendo años, que está acá, en un palco, viendo el partido con toda la familia. Abrazo con Brian Ocampo. Sonrisas entre los dos, festeja y celebra Nacional.